Al fin tenemos todo lo de el aniversario de Master Duel, al fin tenemos filtraciones, tenemos información, tenemos fecha y pues básicamente se viene una gran actualización. Hola que tal, Samuel aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Vamos a ver todo lo que trajo la última actualización del juego, tanto el cliente en Steam se actualizó y cuando lo abren o si están en alguna consola, también van a ver que ya está actualizado el icono mostrando a este mago oscuro junto con primer aniversario. Pero bueno, ¿qué va a traer este primer aniversario? Primero que nada, un bondol que no sabemos cuánto va a costar, ojo, especialmente porque trae 30 sobres maestros. Normalmente 10 sobres maestros te cuesta alrededor de 1000 gemas, pero cuando están en bondol con alguna carta muy buena te cuesta nada más 750 si no me recuerdo, entonces no creo que cueste 3000 gemas comprar este bondol pero también esperen que cueste por lo menos 1000 gemitas o más. Ah, también por cierto, creo que van a dar 1000 gemas de regalo por aniversario, que no es mucho si efectivamente esta cosa cuesta mínimo 1000. Y bueno, aparte de eso nos incluye la carta del Dark Magician en su versión prismática, también un icono de Dark Magician, también el frame para tu icono del círculo del mago, fundas y el case del deck con el artículo milenario y además un campo. Que desgraciadamente para poder ver el campo entero, para poder ver el trono que se ve hasta atrás, tu oponente tendría que usar el campo. Tú siempre nada más vas a ver la alfombra roja, es lo único malo. Pero bueno, luego nos pasamos a que también va a haber un ticket UR, parece ser que es lo mismo que en Duel Links, que es como de ensueño, pero viene muy relacionado con esta otra imagen, entonces lo que yo me imagino es que más bien el ticket te va a sacar una UR de cualquiera de estos sobres secretos, y también que va a estar asegurado que sea prismático, que sea Royal Finish. Espero que si es así que te dejen elegir cuál, porque bueno, el más genérico es el access code, pero bueno, en todo caso, que elijas lo que necesites en ese momento. Pero a ver qué tal, como dije, no se sabe exactamente cómo va a ser esto del ticket y esto de los sobres. Luego nos pasamos a una nueva estructura para Mago Oscuro, una estructura que ya predecíamos que iba a salir en el aniversario justamente, ¿por qué? Porque no salió el soporte Mago Oscuro cuando debió de haber salido. Entonces sí, inferíamos que se lo habían guardado para que cuando fuera el aniversario saliera esto. Y efectivamente, aquí yo nada más espero que reimpriman varias cartitas. Digo, lo bueno es que por lo menos el Mago Oscuro parece que está garantizado, entonces comprando las tres copias ya tendrías los tres Magos Oscuros. Pero como dije, espero que reimpriman varias URs que trae el arquetipo. Y para que no lo digan que solamente le están dando amor a Mago Oscuro y no a Blue Eyes, pues bueno, también van a agregar el Mate, el compañero de pues el monstruo insignio de Kaiba. Entonces por lo menos para los jugadores Blue Eyes van a tener algo que comprar. Luego tenemos los anuncios de los nuevos sobres. Este es el nuevo sobre de selección, este ya incluye los sprites, incluye el soporte héroes, incluye varias cositas muy buenas que seguramente van a cambiar un poco el meta. Y ya sabíamos que iba a salir sprites debido a la última banlist. Pero bueno, parece que sí va a ser muy bueno este sobrecillo. Y además de eso también tenemos otro sobre. No sabemos si va a salir al mismo tiempo que Onda, suponemos que sí al mismo tiempo que el aniversario, ya que es un sobre más como anime. Incluye varios arquetipos que a muchas personas les va a interesar. Y unas cuantas nuevas cartas como el Royal Straight Flash. Y por último tenemos nuevos artes alternativos. Aún no sabemos tan bien cómo va a salir esto. Supuestamente los packs donde salían estas cartas van a cambiar un poco. Y la única forma que puedas obtener las cartas con arte alternativo es si lo sacas del sobre. Y si quieres obtener la forma común y corriente de la carta, tienes que craftearlo. Parece que esa va a ser la forma en la que manejen los artes alternativos. Pero bueno, no está confirmado. Habrá que esperar a ver cómo le hacen. Y bueno, nada más como último para mostrarles la carpeta donde vienen todos los assets. Y por si algo se me olvidó, como por ejemplo van a agregar el solo mode de las ricas. Y donde tal vez venga alguna de las nuevas cartas de las ricas. Ni idea si va a venir en el sobre. Yo supondré que más bien va a venir en el sobre de los sprites. Pero bueno, también tenemos los fondos de los artes alternativos junto con otros monstruos. Que según yo todos estos son de el fondo que vimos con un montón de packs diferentes. Y también tenemos dos eventos nuevos que son el Duel Trial. Yo me imagino aquí que va a ser una especie de preguntas de duelos. Donde tengamos que resolver como una especie de acertijo en un duelo. Y también tenemos el siguiente evento que es Antalogía con Exit. Lo raro es, si abrimos las imágenes, que el primero tiene como un candadito en la sección de Exit. Pero luego la segunda imagen ya están ambos íconos de igual tamaño, de igual iluminación. Y el último ya está más grande la parte de Exit. Y la parte de Antalogía está apagado. Entonces, no sabemos qué onda, no sabemos si va a ser como dos eventos diferentes. Y que primero está disponible uno, luego se abre el otro y luego se acaba uno. Ni idea. Pero bueno, supuestamente lo de Antalogía va a estar relacionado con decks muy viejos. Como Blue Eyes, Dark Magician y Red Eyes. Así que, muy importante por ahí. Para los que les guste la vieja escuela. Y bueno, seguimos. Han actualizado todo lo de festival, torneo, regulación. Esperemos que ya muy pronto vaya a salir. Todo lo de los eventos también. Pero estos ya han sido eventos pasados. Así que, no nos sorprende nada por ahí. Y también tenemos nuevos tableros para nuestros mates, para nuestros compañeros. Igual nuevos tableros. Como el de hielo y el que ya habíamos visto. Y nuevas partes del campo. Creo que lo más destacable es... Sí, estas son las nuevas. Los de Niega el ataque. Muy bien. Y creo que ya es todo. De estas maneras las voy a pasar por todos los assets para corroborar. Igual, hay un chingo de nuevas animaciones. Sí, ahí están las animaciones de las cartas. De los assets alternativos de Unicornio y del Monstruo Dorado. No me acuerdo cómo se llama. Y también de algunos otros por ahí. Ahí está lo de los tickets. Nuevos íconos también. Tanto Blue Eyes como Dark Magician. Y también un poco de Power Pro. Ni idea de qué pedo, pero bueno. En Duel Links también están haciendo promoción de Power Pro. Creo que es porque va a salir un nuevo juego. Algunos cuantos protectores de cartas. Estos nuevos fondos que son únicamente de todas las estructuras. Pero bueno, ahí ya confirmamos que efectivamente. Estructura de Dark Magician. Y lo del Blue Eyes. Y listo, ahora sí terminamos con todo. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Sienten que es bueno este aniversario? ¿Sienten que le hizo falta algo? ¿Qué le podrían agregar ustedes? Y también, ah, se me olvidó mencionar la fecha. Supuestamente es 14 de febrero. Entonces, ya muy pronto. De todas maneras, yo creo que ya hoy en la noche o mañana ya lo están anunciando. Así que váyanse preparando. Compartan este video a sus amigos para que también estén listos para cuando empiece el aniversario. Puedan agarrar todo lo que nos van a regalar. Y todas las nuevas promociones. Todas las nuevas cartas que van a salir. Pero bueno, eso será todo de mi parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau.